¿Cómo usar B-365 en Estados Unidos? Usar B-365 en Estados Unidos puede ser un poco complicado debido a las regulaciones de apuestas deportivas que varían de un estado a otro. Aquí tienes una guía básica sobre cómo puedes hacerlo. 1. Verifica la legalidad en tu estado. Asegúrate de que las apuestas deportivas sean legales en tu estado. B-365 está disponible en varios estados donde las apuestas son legales, como New Jersey, Colorado y Virginia. Consulta las leyes locales para entender si puedes registrarte y realizar apuestas. 2. Registro en B-365. Visita el sitio web oficial de B-365 o descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Haz clic en Unirse o Registrarse y completa el formulario con tu información personal, que generalmente incluye tu nombre, dirección, fecha de nacimiento y número de seguro social. Verifica tu identidad mediante el proceso de verificación que la plataforma requiere. 3. Depositar fondos. Una vez que estés registrado, tendrás que hacer un depósito. B-365 ofrece varias opciones de pago, como tarjetas de crédito, transferencias bancarias y billeteras electrónicas. Selecciona el método que prefieras y sigue las instrucciones para realizar tu depósito. 4. Apuestas. Explora los diferentes deportes y eventos disponibles para apostar. Selecciona el evento en el que deseas apostar. Elige el tipo de apuesta y la cantidad que deseas apostar. Confirma tu apuesta y sigue el progreso del evento. 5. Retirar ganancias. Si ganas, puedes retirar tus fondos a través de las mismas opciones que usaste para depositar. Sigue el proceso de retiro que especifica B-365, que puede incluir tiempo de espera para que los fondos se procesen. Sigue el proceso de retiro que no sepa a través de las mismas opciones que usaban.